Música Anteriormente mi voz era fatal, no podía casi hablar, era como muy afónica, como muy, o sea, era fea fea. Gracias a Dios y a la, por medio de la campaña de Geraint Schindler, he mejorado muchísimo, tanto como mi autoestima, como mi voz. Este año vengo a valorarme porque la única cirugía que falta es la nariz, que sería la última ya. Desde que nací acá, fue la primera vez apenas nací, a los tres meses el huequito, ellos fueron los que lo cerraron. Los médicos, pues muy buenos la verdad, porque han hecho procesos, mi cambio físico estaba muy diferente antes a como estoy ahora actualmente. Pues desde tres meses me trajeron acá y de una vez fui la tercera en operar. Desde la valoración, muy bien, me decían todo lo que tenía que hacer y después el día de la operación. En la edad que mi niño tenía tres meses, he venido yo acá y aquí me le hicieron la primera cirugía del paladar. Y ahora pues vuelve y lo trae, ya tiene 16 años. Traigo a la niña para una cirugía que van a hacer, piscuris que tenían en los labios. Los médicos ya dijeron que a la niña ya valoraron, si Dios quiere ya mañana a la una de la tarde que ya van a hacer la cirugía. A la niña se le mejoraría pues la calidad de vida porque a ella va a dejar crecer así. Mi hijo ya tiene tres cirugías, la primera pues fue cierre de paladar, perdón, del labio, la segunda de paladar, la tercera de fístula. Y pues le ha cambiado la vida pues de una manera grande porque es la calidad de vida, tanto física como moral, es inmejorable. Gracias a la jornada de cada año que viene, que Dios viene, bendito sea mi Dios y que Dios los protege de todo mal y peligro, a todos. Ha sido muy bien todo, la atención es todo, de todos los enfermeros, los doctores, aquí muy, muy bien. Me siento alegría y agradecerles por venir acá a Calguila a operar muchos niños que siempre han, que los han ayudado a salir adelante con sus problemas. Acá el trato es de calidad humana, que los profesionales son también de una calidad humana excepcional, que todo lo que está detrás de esta jornada es excelente, la logística, todo lo que involucra este proceso es muy satisfactorio para cada uno de nosotros. Quiero incentivar a la juventud, más que todo y a los niños, que la discapacidad no es un impedimento para seguir luchando por el día a día. Es bueno encontrar estas brigadas para los niños, para que los niños sigan adelante, que tengan una mejor vida, porque hay muchos niños que por su condición a veces se esconden en una cueva y no quieren salir. Entonces para incentivar cada día más a la juventud de que vengan, participen. Yo les hago la invitación a todos esos niños que tienen estas patologías como las mías, que se integren acá a la Jornada del Children, que es muy bueno porque es gratuita y los médicos son muy excelentes, son muy buenos, para que tengan un cambio físico y mejoren su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!